¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el segundo video de las compras por catálogo de Arabella. Ya les dejé un video que se los voy a dejar aquí abajito en la caja de información por si no lo han visto. Y anteriormente ya también había hecho otro. Bueno, todavía estoy oliendo. ¡Ay qué rico huele el perfume! El que les enseñé en el video pasado huele súper rico. Y bueno, pues voy a pasar con el tercer pedido que tengo en esta parte de acá. De este pedido fueron también $270 pesos. No sé si yo me pongo de acuerdo para que todos cuesten lo mismo. Y bueno, pues aquí tengo los precios en los que me costó. La verdad es que yo trato de pensar mucho en lo que quiero, pero también en los precios porque siempre vienen así como que cosas de descuento y así. Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que viene aquí es una lista de dos productos que son Black Rose Perfume Sólido. Yo encontré estos perfumes, pero como dice ahí son sólidos, son como en cremita en el catálogo. Y cada uno venían $30 pesos. El contenido de estos es creo que de 10 gramos, es muy poquito. Y por eso decidí pedir dos, pero la verdad es que me quiero desmayar. Creo que cada que les enseñe un perfume huele más, más bonito. Este tiene un aroma súper, súper rico. Y como, bueno, como les digo, como tenía muy poquito contenido, decidí comprar dos, así que pagué por los dos $60 pesos. Este aroma se me figura mucho a un perfume que yo lea de chiquita, que me gustaba mucho y nunca lo pude encontrar. Ay, pero huele tan rico. Huele como muy... Yo siento que este también huele más floral que frutal. Está súper, súper rico. Y este perfume sólido es para que lo apliques primero y posteriormente apliques el líquido. Y obviamente el líquido también lo compré porque venían así como que en la presentación los dos productos. Y los quise comprar porque a mí me pasa mucho eso de que cuando uso un perfume, se me quita muy, muy rápido el aroma. Y eso es lo que no me gusta. Y bueno, el perfume también me gustó muchísimo. El empaque es este, es como negro con rositas. Y es este que ustedes pueden ver aquí. La verdad es que está súper bonito el empaque. Y este perfume me costó solamente $90 pesos. El contenido neto de este perfume es de 50 mililitros. Y huele exactamente... Huele exactamente igual al perfume... Al perfume sólido. Ay, sí huele súper rico, pero la diferencia es que este siento que huele un poquito menos, obviamente, que el sólido. Entonces yo siento que poniendo el sólido y después el líquido ya va a ser como más duradero el olor. A mí me gustó muchísimo. Les digo que los perfumes de esta marca son como... Ay, de un empaque tan tan bonito y son muy económicos. Miren este, aquí está. Y sinceramente, ya saben que yo compro absolutamente de todo, de todas las marcas. Yo no mido mucho en la marca o en el precio, más bien en que me guste o no. Y lo siguiente también que compré es una crema aclaradora con bicarbonato. En el último mes, creo que estuvieron recomendando a una chica, recomiendo esta cremita. Dice crema aclaradora y exfoliante para manos, codos y rodillas. Como ustedes saben, obviamente, este tipo de zonas en la piel, como son un poco más ásperas, tienden a veces a adoptar una tonalidad más oscura que el resto de la piel y eso no a todas nos gusta. Entonces esta cremita promete ser un exfoliante que te va a ayudar a quitar esa coloración en la piel y las células muertas que tenemos. Esta cremita cuesta $50 pesos y tiene un total de 70 gramos. Entonces aquí viene como atrás el modo de empleo. Yo la voy a estar utilizando y posteriormente les contaré qué tal me pareció. Y finalmente pedí dos spray de limón para pies y axilas, que son estos de aquí. En ese catálogo venían en una promoción de $2 por $70 pesos y la verdad es que me pareció muy bien. Y es que yo, más que nada, sinceramente estoy tratando de quitar el desodorante de mi vida. Porque yo he escuchado mucho que dice la gente que la coloración oscura en las axilas se hace por el desodorante y porque obviamente no dejamos como que esa parte del cuerpo respire adecuadamente, ya que utilizamos constantemente antitranspirantes que impiden la sudoración. Entonces eso es una cosa que afecta junto con obviamente el uso del rastrillo. Entonces decidí utilizar estos que ustedes saben que Arabella utiliza siempre productos naturales para hacer sus productos. Entonces por eso, bueno más bien ingredientes naturales. Así que por eso decidí comprar los dos y como les digo que también se me hizo súper económico. Cada uno tiene 75 mililitros, así que también los voy a estar utilizando y después les contaré qué tal. Y eso es todo por el primer pedido. Solamente me falta uno. Bueno pues vamos con la última bolsita que de hecho esta me llegó el día creo que de ayer. Y de esta ya pagué menos. Ay, gracias a Dios como que ya entré en conciencia y ya pedí menos cosas. Aquí está mi nota, pagué $170 por todo. Y de esta campaña pedí básicamente puro maquillaje porque como les digo quiero hacer el video de maquillándome con productos de la misma marca. De diferente línea pero finalmente todo es de Arabella. Lo primero que viene es este rimel. Una chica me mandó un mensaje en Facebook preguntándome si yo sabía qué rimel de Arabella era bueno. Bueno, hace como dos años, dos años y medio que yo utilizaba la marca. Yo sí sabía muy bien qué rimels funcionaban y cuáles no porque yo compraba bastantes productos de maquillaje de esta marca. Pero conforme ha pasado el tiempo también han cambiado la presentación. Han salido nuevos productos, han quitado algunos del catálogo. Entonces yo no estaba muy segura de si los que yo probé en ese entonces eran buenos. Así que decidí comprar este de la línea de Natural Pro Beauty que es de placenta vegetal. Y contiene 10 gramos para probarlo y así decirles a ustedes si sí funciona o no. Porque fácilmente sería para mí decir, ah, si son buenos o no. Pero yo no estoy muy segura de si sigan teniendo la misma calidad estos productos. Y esta máscara de pestañas con 20 gramos me costó, no, con 10 gramos me costó $20. Y vamos a ver el cepillo. Es un cepillo de cerdas de las normales, que eso no me gusta tanto. Pero voy a estarlo checando y ya después les voy a decir qué tal me fue, si me sirve, si no. Ya saben que una de las cosas más básicas para mí es el hecho de que no se me manche esta parte de aquí abajito de la ojera. Entonces, siendo es así, pues yo creo que no vamos a tener ningún problema con nada más. Lo siguiente que viene es un delineador de la línea Amoret, dice Carbon Black. Este lo compré en un precio de $40 pesos y tiene 3.5 gramos. Yo la verdad es que vi la punta bastante adecuada. Y lo más importante es que era una punta de filtro, de filtro, que son las que más como que me gustan. Pero ahorita que lo estoy viendo, híjoles, creo que no está tan delgadita como me gusta. Sí se pueden hacer los delineados obviamente más gruesos, pero como que los delgaditos como que cuesta un poquito más de trabajo. No solamente en el trazo, sino también en la pigmentación. Entonces, bueno, ya lo estaré probando y ya les contaré a ustedes también qué tal. Lo siguiente que me pedí fue un maquillaje líquido de la línea Amoret que se llama Elixir. Y lo pedí en el tono Toast porque solamente había dos tonos y el primer tono, que era el tono Latte, se me hacía bastante claro. Entonces decidí pedir el segundo y yo estoy casi segura de que sí me va a quedar. Tienen un olor muy similar a los que hace unos años tenían. De hecho, yo estoy pensando que si no, a lo mejor utilizarán así como que el mismo maquillaje, solamente en diferentes empaques. Pero lo voy a probar a ver qué tal. Tiene lo que tiene cualquier tipo de base de maquillaje, pero el empaque me gustó mucho porque tiene la tapita como dorada. El empaque es de plástico, así que no se va a romper. Y este tuvo un precio de $60 pesos. Por último, compré un labial obviamente, pero ya tengo muchos mate. Entonces vi unos nuevos labiales que salieron que se llaman labiales bifásicos de la línea Trendy en el tono Shock. Es un tono rosa y es que últimamente se me está dando también por utilizar los tonos rosas y rojos. Se supone que este tipo de labiales tienen como una nueva fórmula, una nueva versión en la cual el labial es mate, pero tiene una segunda fase que es como con brillos. Entonces la onda es que se te quede el acabado así como indeleble, pero que tenga unos brillos el labial. Sinceramente no sé si esto funcione realmente, pero me pareció una buena idea. Entonces dije, bueno, lo voy a probar para ver qué tal y lo pondré a prueba para ver si realmente funciona y ya les cuento qué tal. Porque la verdad es que se me hizo como un poco loco, pero después dije, pues puede llegar a funcionar. Entonces ya les contaré yo qué tal, si sí me funcionó o no. Y este labial bifásico de Trendy en el tono Shock, que es un tono como rosita, como rosa chicle más o menos, me costó 50 pesos. Entonces ya tengo básicamente 6 productos para poner a prueba en cuanto a maquillaje se trata. Y bueno chicas, pues hasta aquí llegan todas las compras que estoy haciendo de la marca de Arabella. Ahora, sinceramente yo sí me he estado dando la tarea de comprar productos para empezarlos a utilizar y que posteriormente empiecen a salir en mis productos favoritos o en los productos que definitivamente no voy a volver a comprar. Ya saben que si ustedes quieren más a fondo una reseña de alguno de los productos que estuve mostrando en el anterior video o en este, me lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios y yo lo estaré tomando en cuenta para mis futuros videos. Ya saben que también todos los links e información que pueda dejarles se los voy a dejar también aquí abajo en la descripción del video. Yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!